Un feliz año y un próspero año nuevo, que sea en paz y cordialidad, que dejemos atrás las diferencias y la violencia, que nuestro mundo esté rodeado de paz y amor, que es lo único que podemos lograr, para que sigamos creciendo, para que sigamos unidos. Muchísimas felicidades para todo el pueblo, para todo el personal del Ministerio de Salud, en especial que trabajan día a día con gran esfuerzo. Muchísimas felicidades para todos.